Creo yo que va a ser de igual forma como la fue la anterior, entonces ya no más falta aterrizar los detalles de personal y el contingente que vamos a tener. Vamos a trabajar igual como la vez pasada, normal, con el mismo personal que tenemos. Nosotros contamos aproximadamente cada ocho horas con más de 150 elementos, entre policía preventiva y tránsito. Y el estado de fuerza que tiene la estatal preventiva pues también es grande y la estatal investigadora y la policía fronteriza, toda la policía federal y el propio ejército. El otro fin de semana es donde va a estar un poco más recargado en la cuestión de seguridad, porque va a haber evento en el Cades y va a haber evento en las líneas. Esperan un saldo blanco. Pues ese es el objetivo todo el tiempo.